Abuela. Mi niña, mi hermosa y querida nieta. Toma asiento, querida. Abuela, yo... Por favor, siéntate a mi lado, querida. Toma asiento, mi niña. Ven. Siéntate, querida. Escucha. Yo no quisiera que te vayas de mi lado. Sé que no perdonas a tu padre. Está bien, no lo hagas. Él ya está muerto. No importa si lo perdonas ahora o si nunca lo haces. Ya no nos queda más nada, hija. No tenemos más familiares vivos. Somos las únicas que quedamos. Somos las únicas de la familia Vosdagli. Olvidemos el resentimiento y la ira. Mi niña, vamos a cuidarnos. El enemigo está afuera, no dentro. ¿Ya viste lo que ocurrió? Albergamos a una traidora. Pensando que se quedó huérfana, nos compadecimos de ella y su familia. Abuela Sejer es inocente. El comandante la vio en la cámara de seguridad. Abuela Sejer no incendió la finca. Si lo dice el comandante, debe ser cierto. Te digo que Sejer no lo hizo, abuela. Nos enteraremos cuando la policía lo confirme. Me voy a mi habitación. Deberías descansar un poco. Yo lo hice. Yo inicié el fuego. Yo asesiné a tu hijo. Lo haces para herirme, ¿verdad? ¿Ah? ¿No ves lo que estoy sufriendo? Lo haces para vengarte de mí. Acabo de sepultar a mi hijo. Es como si hubiera muerto una parte de mí. ¿Qué diablos es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que sepas la verdad. Tengo curiosidad por saber qué harás ahora, abuela. Sabiendo que tu hijo asesinó a mi madre. ¿Qué? Te quedaste callada. Protegiste a tu hijo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué harás ahora, abuela? ¿Me protegerás a mí también? Se el hija se suicidó. Fue tu hijo quien asesinó a mi madre. No, eso no es cierto. Me lo dijo mi propio padre. Me lo dijo mirándome a los ojos mientras casi me mata. Dijo, te mataré. Te lanzaré de aquí como lo hice con tu madre. Te voy a matar. Tú lo sabías. Lo sabías. No es así, abuela. Ella era una extraña y Rezul era tu hijo. Por eso te callaste. Por eso protegiste a un asesino. También soy de tu sangre. Yo soy tu nieta. ¿Qué harás ahora? El asesino y la víctima son de tu sangre. Yo maté a tu hijo. ¿Qué vas a hacer ahora, abuela? ¿Vas a confesar que lo hice? ¿Vas a decirles que tu nieta lo hizo? ¿Serás capaz de entregarme a la policía? Sí, lo haré sin pestañear. ¿No hay noticias? No. No me sigas. No quiero que nadie me siga. Señora. Yo inicié el fuego. Yo asesiné a tu hijo. Yo maté a tu hijo. ¿Qué vas a hacer ahora, abuela? ¿Me protegerás a mí también? Fue tu hijo quien asesinó a mi madre. Me lo dijo mirándome a los ojos mientras casi me mata. Dijo, te mataré. Te lanzaré de aquí como lo hice con tu madre. Te voy a matar. No sabías, ¿no es así, abuela? Ella era una extraña y Rizul era tu hijo. Por eso te callaste. Por eso protegiste a un asesino. ¡Ya basta! No voy a callarme más. No me quedaré sentada esta vez. No voy a dejar que un abusador me siga callando. Te desprecio con toda mi alma. Me iré de este infierno por mi hija. Escúchame, mujer. Nadie puede dejarme a menos que yo lo... Quedó claro. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Mama! ¡Mama! ¡Mami! ¡Mamá! Mamá, mamá. Mamá, ella se cayó del barco. No sé lo que hice. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!